Me encuentro con Aldo Quinteros Cueva, de la categoría 2002 de Cantolau. Cuéntame qué impresionante del partido. Hoy empataste con la justa con tu gol. Sí, claro. Fue un encuentro complicado contra un gran equipo de Sporting Cristal. Tiene buenos jugadores, pero gracias a Dios pude marcar el gol del empate porque estábamos perdiendo. ¿Qué cosas se fallaron al comienzo? ¿Por qué Cantolau recibe el primer gol? Bueno, creo que porque estaban jugando ellos solos. Mi equipo jugaba sin el estar en equipo. Faltaba un poco más de comprensión, ¿no? Fueron en equipo. Y tú entraste en el segundo tiempo, se replanteó el partido de una manera distinta, se empató. Y ahora, ¿con quién vienes a jugar? Ahora nos toca jugar contra Alianza Nuevo, otro equipo, buen equipo. Sí, hemos tenido dos empates con ellos y ahora esperamos ganarle en la siguiente ronda. Ahora, ¿quién es más fuerte, Alianza o Cristal? Alianza, para mí Alianza. A jugar, entonces, ¿algún saludo que quieras mandar para terminarla? Bueno, para mis padres y para toda mi familia, agradecerlos por el apoyo que siempre me dan.